Hola Socráticos, bienvenidos a un nuevo capítulo de, no sé, review de guitarras. Hoy día, como pueden haberse dado cuenta, caí en las trampas de la Gibson Les Paul. Los que han visto este canal y han visto algunos de mis vídeos, saben de que yo no soy muy del Les Paul, así que esta es una experiencia nueva para mí, tener una Gibson Les Paul. Entonces les voy a contar cómo fue que la compré y un montón de cosas para que les puede servir a ustedes también de guía para que compren su guitarra. Prueben su guitarra, pruébenla. ¡Gracias! 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 guitarra esta misma exactamente del mismo color y resulta que ahora con estas cosas de black friday y cosas así yo la había estado viendo hace tiempo en las páginas y en varios lados ya sabían los precios y todo eso entonces de repente me levanté en la mañana un amigo me dijo oye que he visto en el black friday no nada una guitarra que vi pero que no es la que yo quería me puse a revisar en la misma tienda que no voy a decir el nombre pero en una tienda muy conocida acá en chile en concepción vi que tenían esta y la tenían rebajada y harto comparado con los otros precios que yo le había visto entonces muchas eran como las 12 el día estaban que voy no voy a las 14 horas cerraban y eran las 12 y yo estaba tomando desayuno recién día sábado esto fue ayer no sé cuándo va a salir este vídeo pero ayer ayer sábado 25 fue de noviembre este es mi regalo de navidad en realidad ya que hice esperé 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 decidirme decidirme me cuesta decir tomar esas decisiones tan rápidas al final pesqué el auto y fui rajé pero como pasado de la una pasado las 13 horas fui a la tienda le dije quiero esta guitarra bla 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 la tenían ahí colgada queréis probarla me dijo obvio que crees que viene esta capa aquí va a mirarla ya pásamela la probé me gustó era más o menos lo que yo esperaba bueno después les voy a al final del vídeo les voy a dar alguna de mis impresiones mientras estaba tocando la guitarra la toqué le dije al loco ya me la llevo listo chao nos vamos y me vine con la y y y y y y y y y ¿Por qué una Gipson Les Paul? Porque yo sé que muchas veces yo he tirado bromas sobre la Gipson Les Paul que le rompen el clavijero y otras bromas que hay con la Gipson Les Paul que no es tan buena como una Stratocaster. Los que me conocen y los que han visto mi canal saben de que yo soy un guitarrista de más de Stratocaster. Sigo siendo más de Stratocaster más que de Gipson Les Paul. ¿Pero por qué? ¿Por qué he querido una Gipson Les Paul? Es simple. Yo creo que son tres para mí y para muchos guitarristas también. Pueden dejarme en los comentarios si piensan lo mismo. Las tres guitarras así como esenciales son una Stratocaster, una Telecaster y una Les Paul. Yo quería tener al menos esas tres guitarras que son como esenciales. Por eso, por eso me compré la Les Paul. Están las tres guitarras así como esenciales. Por eso, por eso me compré la Gipson Les Paul. Ya. Ahora, ¿por qué este modelo? Este modelo es la Gipson Les Paul Tribute que es como digamos el más rasquita. Creo que hay una Tribute Junior o algo así. Hay una que es un poco más económica que esta. Pero digamos que esta es como la línea de entrada a la Gipson Les Paul con handbocker y todo SLC. Pero sigue sonando a Les Paul y tiene todas las características que tiene una Gipson Les Paul más o menos. ¿Por qué escogí la Tribute? Puta, aquí hay hay hartas razones y esto les puede servir a ustedes para que tomen sus decisiones también. Cuando compré la primera Stratocaster fue lo mismo. Yo dije, no voy a comprar una Fender Stratocaster, pero una americana, una de verdad. Quiero una Fender, una Stratocaster de verdad. Pero voy a comprar la más barata que encuentre, americana. Nueva. Nueva, sí. Porque usado, en el mercado usado es otro leseo, te pueden hacer tonto, te vienen adulteradas, no son los modelos que dicen o son, derechamente, son falsificadas. Entonces por eso yo mejor me voy a la segura y compro una nueva. Además que me da asquito que la hayan usado antes. ¿Ok? La historia viene como parecido a cuando me compré la primera Fender Stratocaster que yo dije, me voy a comprar la más barata. Sin pensar en que después me iba a comprar otra. Nunca pensé que después me iba a comprar otra, sino que me compré esa nueva. Entonces, en este caso fue lo mismo. Yo dije, voy a comprar una Gibson Les Paul, pero no me voy a volver loco en comprarme la más vacancita, la mejor, o la más cara, ¿cachai? Entonces ya me voy por la más barata, que sea lo más parecido a una Gibson Les Paul. Y esta era la que reunía las condiciones. La Trivute. Yo estaba entre una Trivute y una Studio. Estaba mi decisión entre una de esas dos. Resulta que vi un montón de comentarios, de foros, de videos, de comparativas que habían, incluso con la con la Les Paul estándar. Y al final, bueno, escuchando también las diferencias de sonido que tenían, llegué a la conclusión de que ésta era. O sea, la diferencia de sonido que tiene la Studio con esta Tribute. ¿Hay diferencia de sonido? Sí. En muchas. La verdad es que para mí no, no es tanta diferencia de sonido. ¿Qué cosas tienen distintas la Studio y la Tribute? Bueno, aparte de que hay como 350 dólares de diferencia o 400 dólares de diferencia más o menos. ¿Qué cosas tienen distintas? Tienen cosas que pueden incidir en el sonido y otras cosas que no tienen nada que ver con el sonido. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con el sonido. La Tribute, que es ésta, tiene un mástil de arce. Y la Studio tiene un mástil de caoba. El cuerpo es igual de caoba. Y lo otro es la cápsula, la del puente, es otra cápsula. Y eso es lo que podría influir en el sonido. Las clavijas no creo que mucho, pero el mástil y la cápsula. Una cápsula. El resto es todo igual. Es todo lo mismo. Es exactamente igual. Lo único que, por ejemplo, trae otros potenciómetros. La Studio. Como les dije, trae otras clavijas. Ah, es pintada y brillante. Y esta es satinada. Ustedes, cuando compren una guitarra y vean dos guitarras que sean del mismo modelo, pero una en tipo satinado y la otra brillante, siempre la que es satinada tiene que ser más barata. Porque allí se ahorran harta mano de obra. Porque requiere harto trabajo las guitarras que vienen pintadas y brillantes. Es algo netamente estético. No tiene nada que ver con el con el sonido. A mí me importaba poco y nada. Que fuera satinada está bien para mí. O que fuera brillante. Me da lo mismo, ¿cachai? Y para la diferencia del precio, para mí estaba bien esta antes que la Studio. O sea, porque venía pintada y brillante. No es algo, no es un factor importante para mí. El resto de cosas es idénticamente igual. Al final, por eso, escogí la Trivia porque iba a pagar, no sé, 350 o 400 dólares más por una guitarra que no sonaba tanto más distinto. Le saqué la chapita del Trivia para dejarla allí en... para que nadie sepa. Solo los que... solo mis suscriptores que ven este vídeo van a saber que es una Trivia. ¿Qué más le hice? Ah, y la tiene en... en Re sostenido. Ya, vamos a las especificaciones de esta guitarra. Les voy a nombrar rápidamente las especificaciones de la Tribute. Tiene un Bastille que es de Arce o Maple en inglés. Diapasón Palo Rosa. La forma del cuerpo es obviamente el Spall. El cuerpo es de Kaoa. Tiene esta cosa del White Relief que voy a dejar por ahí o alguna imagen de lo que significa. Que básicamente es que está llena de hoyos para que sea más liviana. Qué tan liviana esta guitarra. Igual es dentro de lo... es pesada comparada con la guitarra... con la otra guitarra que tengo yo. Pero no es tanto más pesada, así que está bien. Yo no reclamo tanto por eso en todo caso. Así que tiene eso, White Relief, que es el Ultra Modern. Ahí les dejo una imagen. El acabado es Satin Nado. Satin Nitrocelulosa. Bueno, como les dije, el cuello es de Arce redondeado. Que es lo que sentí yo cuando la tomé. Es muy parecido al cuello que tiene mi Fender Stratocaster Highway 1. No sé si es... parece que fuera un poco más grueso que ese cuello. No estoy tan seguro. Tiene un radio súper plano de 12 pulgadas. No tan plano como la Ivanev. Pero sí, es un radio súper plano. Bueno, los delays. Bueno, todas esas cuestiones de delays, trapezoides, el material de la knot. ¿De qué es lo que es? Graft Edge. Graft Edge. No sé qué es lo que es eso. Pero son pequeños detalles que quizá influyen en el sonido. Bueno, obviamente los delays son puras cosas de bonito nomás. Igual que esta cosa del Vinding. Me di cuenta de que a muchos guitarristas le encanta, sobre todo a los amantes de las Les Paul, que escriban ahí abajo, a los que les gusta tanto el Vinding o Cenefa. No sé cómo en español. Que es ese dibujito que trae aquí alrededor en el contorno y que algunas guitarras lo traen aquí también. Que es como una franja blanca o de algún otro color o algún otro material. Que les encanta ese marco. No influye en nada en el sonido. No sé por qué. Le ponen tanto color y parece que van a eyacular con esa busta. Realmente. A mí me da lo mismo realmente. Es el Vinding. Ah, la escala. La escala de la guitarra es 24-75 pulgadas. Que fue una de mis primeras impresiones cuando la tomé. O tan chiquitita. Me la esperaba como más larga, más grande, más. Y claro, la noté como pequeña. Ah, los trastes. Los trastes. Esto es interesante. El mástil del diapasón es súper cómodo. Los trastes son súper bajitos. Súper y súper delgados. Aunque aquí en la página dice que son medium jumbo. Yo, la mayoría de mi guitarra son trastes jumbo. Y tengo una Fender Stratocaster que dice que tiene medium jumbo. Pero no estoy tan seguro porque estos trastes me parecen más delgaditos. Apenas se sienten en la mano. Está súper bien calibrada. Yo de hecho la bajé medio tono. Y no trastea prácticamente nada la guitarra. Trastea súper poco. Lo encontré súper bueno. Vintage Deluxe. Se llaman los clavijeros. La cápsula. Esta es importante porque ahí había una diferencia grande con la Les Paul Studio. En el neck, acá, tiene una 490R Gibson. En el puente tiene una 490T. Dos volúmenes y dos tonos. El volumen de abajo es para la cápsula del puente y el volumen de arriba es para la cápsula del cuello. A pesar de eso, si tú la ponía en cero, la cápsula del puente, y pones el selector al medio, no suena. Según yo, debería sonar alguna. Ya. Si pones en cero cualquiera de las dos en el selector, en el medio, o sea, las dos cápsulas, si cualquiera de los dos lo deja en cero, no va a sonar la guitarra. Aquí está la del cuello. Y aquí vamos a abrir, vamos a subir la del puente. Y aquí vamos a subir la del puente. La diferencia con la Studio es que tiene la cápsula 498T. Gibson 498T en el puente. Y esta tiene la 490T. Ahora, ¿cuál es la diferencia de sonido en cuanto a eso? No sé. Realmente yo lo que vi fueron varios videos. Lo que yo vi fueron varios videos en YouTube y escuché las diferencias, pero no es lo mismo que tocarlas en vivo e indirecto. Así que no podría decir exactamente cuál es la diferencia de la Studio con la Tribute en cuanto a sonido. Los que hayan probado las dos en vivo, en directo, pueden comentar abajo en la caja. Y lo básico es que el material del cuello, del mástil, es distinto. Esta es Arce y la Studio es Caoba. Y que esta es la 490T en la Tribute y en la Studio en la 498T. Esas son lo que podría influir en el sonido. Las dos cosas. El resto son puras cosas de bonito, que los clavijeros, que viene pintar o no viene pintar, que trae otros potencianos, etc. Esas son sonido. Las dos cosas. ok ahora vamos a mis impresiones de la guitarra como les dije anteriormente una de las primeras impresiones fue oh qué chiquititas tan chiquititas en las contras también mientras estaba tocando me di cuenta de que varias cosas salían más fáciles y todo eso se debe aunque se debe a que la escala más corta que toda mi otra mi guitarra son escalas escalas de Stratocaster ya que no me acuerdo no no me acuerdo cuánto es la escala de Stratocaster la voy a dejar ahí el número pero esta escala es más corta aunque es un poquito más corta pero a la hora de tocar se nota un poco más igual las las cuerdas quedan con menos tensión también porque el tramo más corto y eso se agradece harto otra de mis impresiones que me llamó mucho la atención bueno ahí comenté también los que tienen equipos de Spolio los que son amantes de esta guitarra me llamó la atención esta cuestión no sé si se alcanza a ver ahí no se alcanza a ver bien pero tan chueca la guitarra tiene el mástil o sea el cuerpo va así derecho y el mástil va como para adentro así chueco ya realmente está chueco y las cuerdas van como para arriba es una cuestión extraña super extraña claro aquí mira aquí en la unión se notan la yo diría ahí está derecho ahí está derecho respecto a las cuerdas bueno me llamó la atención mucho eso este es tan chueca una guitarra chueca es una de las cosas que me llamó la atención lo otro que lo que no me gustó voy a decir las cosas que no me gustaron que fueron bien pocas son súper pocas la encontré muy buena guitarra desafina si desafina pero tengo que hay que considerar que las cuerdas están relativamente nuevas hay que considerar que yo la bajé de tono y no desafina tanto como creí y lo otro que hay que considerar es que las cuerdas hay que ponerlas bien estas cuerdas están bien puestas así por lo que revisé y cuando tú pones mal las cuerdas olvídate cualquier guitarra te va a desafinar un montón desafina poco pero igual desafina que otra cosa a ver algo que no me gustó no entiendo bien mucha gente reclama sobre el lacado o lo que le echan acá atrás a los mástiles a mí nunca me había pasado con ninguna con ninguna fender ninguna ivanes nada nunca me había pasado esto y ayer mientras tocaba así me pasó de que después de un rato de tocar el mástil lo siento pegajoso espero que sacándole trote a la guitarra después ya no esté tan pegajoso pero ese sería el único así como una de las cosas que no me gustó cachai que se siente pegajoso de hecho aquí lo toco si se siente el mástil un poco pegoteado pegajoso ya es una cosa la que no me gustó y lo otro fue el el estuche una guitarra de esta gama que si bien en la gama de entrada pero tampoco una guitarra barata que sea yo sea esta guitarra está costando entre los 1400 y 1600 dólares algo así depende de donde la vean pero está costando más o menos eso yo creo que para ese nivel de guitarra póngale un estuche rígido que sea aunque el estuche que trae es una funda pero una funda digamos premium o sea es súper buenas súper bonitas súper todo lo que tú queráis pero para mí sigue siendo una funda que sé entonces yo prefiero bueno esto es una cuestión de gusto ustedes pueden tener otros gustos también y pueden tener diferencias con esa opinión pero para mí a mí me gustan más los estuches rígidos no las fundas así pero esas serían las dos cosas las únicas dos cosas que yo diría que no me gustan lo que me gustó bueno como les comentaba la escala corta yo nunca había había tocado antes una gifs o les paul y otras otras marcas les paul pero no con tanto detenimiento no con tanta detalle no había tocado tantas cosas ayer estuve tocando harto y claro es súper cómoda me sorprendió harto el diapasón que es súper cómodo y que no trastea a pesar de que la bajé medio tono trastea poco me gustó mucho eso la escala bueno el color obviamente que me gusta me gustó esta guitarra quería este color el honey burst honey burst creo que se llama y en general en general qué más puedo decir todo lo demás yo lo encontré súper bueno en el lugar donde la probé la probé con un amplificador box yo no soy muy fanático los box digamos lo derechamente no me gustan los box y claro el sonido que pude sacar de ahí no fue muy bueno me llamó la atención el sonido que tenía con la cápsula del cuello y también con las dos cápsulas activadas es un sonido bastante bastante oscuro me pareció comparado con el sonido que tiene solamente la cápsula del puente hay como mucha diferencia encontré pero puede haberse debido al amplificador que estaba usando también a ver no realmente no lo notó tanto con esta con este amplificador con el otro era como había como harta diferencia entre esta cápsula y la combinación de las dos o la cápsula del cuello y ah 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 No, no, no Ok, esta es la parte que a todos les interesa, las conclusiones finales ¿La recomiendo? Sí, la recomiendo ¿Era lo que esperaba? Sí, yo diría que era más de lo que yo esperaba Porque realmente había He visto tanto, han hablado Tanta basura sobre las Gibson Que yo esperaba una guitarra mal terminada Por ejemplo, los trastes Yo los veo que están bien pulidos Que están bien terminados Que tú pasas la mano No se sienten Que decían que tenían malas terminaciones Que tenían esto aquí, esto allá Y yo encuentro que No veo nada de eso en esta guitarra O sea, veo que es una guitarra de muy buen nivel Muy bien terminada Con todos los detalles, todas sus cosas Totalmente Yo la recomiendo totalmente Si queréis comprarte una Les Paul Ah, y aquí viene la recomendación para los que ¿Cuál Les Paul me compro? Yo les recomiendo O sea, mira Esto todo depende Lamentablemente la cosa es así Todo depende de la plata Del dinero De su presupuesto que tengan Porque si tú tenías harta plata Anda y cómprate la guitarra Que encontréis más bonita La que encontréis que suena mejor No importa, ¿cachai? Porque si tenías harta plata para gastar Te vas a comprar la... Si te querés comprar una Gibson Sport Te vas a comprar la que más te guste O la de tu héroe de guitarra favorito Etcétera ¿Ya? Entonces ahí no hay nada que decir Pero cuando El presupuesto un poco ajustado O no quería gastar tanto O por ejemplo en el caso mío Que a mí no me gustan tanto estas guitarras O sea, era más por tener una de estas Dentro de mi set de guitarras Entonces No quería gastar tanto en una Gibson Les Paul ¿Cachai? Entonces quiero gastar lo menos posible Y fui por la guitarra que es de entrada ¿Cachai? Que es la Tribute Entonces Hagan eso ustedes también Pues si tienen poco presupuesto Cómprense la mejor guitarra Con el menos presupuesto posible Es como mi recomendación Ah, y lo otro Prueben la guitarra Porque yo Iba a comprar esta guitarra En una tienda que las importa Y es donde la tenía más barata Entonces la iba a comprar online Y Creo que El vendedor Me dijo La mandan a pedir a Estados Unidos Ya a un Guitar Center de Estados Unidos No sé dónde Me dijo que le habían dicho De que Las guitarras que tenían Eran solo las que tenían de exhibición Entonces podría venir Con algún rayón Alguna Pequeña marca Alguna cosa Algún detallito así No tenían guitarras en bodega Como para llegar Entonces yo le dije No, entonces mejor No, esperemos Esperemos a que lleguen en bodega Te consulto en unas dos semanas más Llegaron dos semanas más Y en la otra tienda Llegó el Black Friday y todo eso Y en la otra tienda En donde tenían de esta guitarra Aquí en Chile La rebajaron Entonces yo fui para allá Y fui Y la probé la guitarra Pude verla La realicé por todos lados Que no tuviera ningún piquete Que no tiene ningún golpe Y según eso Iba a tomar la decisión De comprarla o no Si tenía alguna raya O algún golpe No la iba a comprar Entonces Esas son cosas Que ustedes Tienen que practicar también O sea Hoy día Yo sé que está difícil Porque está lleno De estas páginas web Donde venden instrumentos Y cosas Y está a llegar A hacer tres clics Y comprar una guitarra Pero comprar una guitarra así De este tipo A ciega Pichai Te podía encontrar Con la sorpresa De que después No era lo que tú esperabais Entonces Por eso yo siempre Les recomiendo Vayan a la tienda Y prueben la guitarra ¿La recomiendo yo? Personalmente Sí La recomiendo totalmente Es una buena guitarra Muy bonita El acabado Es espectacular Me gustó un montón Y nada más Ahora a tocar Música No, no, no.